Esto no es radio por noventa y nueve días. ¡Mío, qué batazo! Ya, pues, dale granazo, batazo. ¡Wow! ¡Wow, tú! ¡Qué agradable! Está de moda, batazo. Justamente ayer, mientras participábamos en una actividad con la Vizpresidenta de la República, nos enteramos de una condena que, a pesar de la gravedad y la referencia que tiene por la categoría del imputado o del felon, en este caso, no he visto ningún medio nacional haciéndose con una noticia tan grave como esta, de que el hijo, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el hijo de un presidente, de un sitting president, o sea, un presidente en funciones, ha sido condenado en cargos criminales. Y estos cargos que van desde el uso de crack cocaine, de cocaína en crack, de mentir por a pedrero, Hunter Biden, así mismo como el uso de armas y la extinción de armas de manera ilegal al mentir sobre su adicción y sobre el uso que estabas teniendo en ese momento, porque usted sabe que en un formulario te ponen a decir como cuando tú vayas a la visa, ¿usted ha tenido esto? ¿Usted ha tenido esto? Y si tú mientes sobre eso, él me perjuye, está haciendo una declaración jurada. Y mintió diciendo que él no tenía ningún uso relativo de medicamentos, prescrito o no prescrito, drogales, gales o ilegales. ¡Ay! Y si fuera un hijo de Trump. ¡Ay! Si fuera Donald Jr., muchachos, estuviera hasta en China sonando la noticia. Pues este señor, que a pesar de que hay videos, recuerden que todo esto nace desde el 2016 cuando nace el famoso Russian hoax que se le quiso hacer al presidente Trump y se encontró la computadora en el laptop personal de este señor que es su socio al ver el contenido que tenía esa computadora que estaban negociando en ese momento con una compañía ucraniana, búsquenlo en Google, se llama Burisma, que era una de las principales compañías de lavado que se utilizaban para hacer compras y ventas de armamento y otros assets como gas y commodities, pero realmente era una fachada de lavado porque, la gente tiene que entender algo, el tema de Ucrania y la guerra, no es que libertad y esta vaina, Ucrania para que sepan es el país más corrupto de Europa, en Ucrania es donde se hacen todos los negocios raros, todos los negocios de armas, drogas, tráfico sexual, de personas, de todo, se hace, ese es el país más corrupto de Europa por la falta de supervisión y legislación y la amplia margen abierta que tienen, por eso nunca había entrado a la OTAN precisamente porque se quería mantener ahí el margen para poder continuar usándose de maquinaria financiera, este muchacho el socio verá la laptop, verá lo que hay ahí y dice, mi hija, aquí nos vamos a joder, entregan a la laptop y se empieza a investigar y miren eso, el FBI y más de 50 agentes de inteligencia dieron que eso era una desinformación, que no, que no, que no se había encontrado indicios y ya hoy a través de esta condena porque se utilizaron imágenes que estaban ahí y hay un dossier importantísimo, se determinó de que esos agentes mintieron en el Congreso y mentir ante el juramento del Congreso es perjurio, eso es, usted tiene 5 años que es cárcel federal fácilmente, igual que van a citar ya al secretario de Defensa, Anthony Blinken, para que explique cómo esos agentes entonces mintieron sobre eso y la excusa era que para no afectar unos procesos electorales que se estaban llevando a cabo no podían darles esa información, llegaron recuerden en Facebook y en Twitter cuando era antes de Elon Musk hasta banear y censurar cuentas que se atrevieran a hablar de la computadora de Hunter Biden, el que hablaba de eso te borraban los tweets y te daban un warning, no puede hablar de ese tema, eso es falso, los fact checkers que no, eso es falso y ahora se terminó señores, hasta en uno de los videos que se filtraron la semana pasada sale él y al estilo Pidiri corriendo desnudo en un hotel cayéndole atrás a una tipa a una puta que le sale corriendo de la habitación y él sale corriéndole atrás y es tan desfachatado esto porque incluso su madre tuvo que ir a juicio, su hija tuvo que testificar, su esposa tuvo que testificar, su novia tuvo que testificar, su actual pareja tuvo que testificar y quien da la referencia de quien le bota el arma porque le parece que le estaba un día bastante drogado por así decirlo o sustancias en ese momento y quien le bota el arma de su ex novia vive nada más y nada menos señores porque miren el nivel de descaro nada más y nada menos que la viuda de su hermano o sea el hermano del muere y lo primero que hace tipo que ya se especula que estaba junto de antes es cogerle la mujer y después de eso bueno como dirías se quedó en familia ella se quedó en familia se quedó en familia cambió un hermano a otro y duró una relación después de eso y se hizo una relación formal con la viuda de su hermano eso es inconcebible para una gente porque es una hermana mía la mujer de mi hermano es una hermana mía más de la familia pero parece que allá el término de todos juntos y todos revueltos se lleva a otras esferas y ella queda elaborada y se sacó el arma y la tiré en un zapacón el sal y la enconde y se encuentra en una camioneta de él en Delaware ahora que implica que sea condenado este muchacho en todos los cargos culpables de posesión ilegal de arma de fuego de consumo de crack y de mentira en una clase jurada hay una sentencia que puede ser un máximo hasta 25 años pero obviamente no se le va a aplicar a él y por la cara y el rostro que se está llevando mucha gente sabe y la tranquilidad que él tenía de que sabe que iba a ser condenado pero sabe que va a ser una pena mínima y quizás le vaya a prisión porque es first time offender es una primera condena que tiene luego en Estados Unidos hay una determinación que establece el principio de los tres strikes que te dan ciertas oportunidades dependiendo del grado de crimen y dependiendo de la felonía o dependiendo también el alcance y las cantidades de veces que esto ha sido reiterativo por eso que se habla muchas veces de que eso está diseñado para mantener la gente aquí en la cárcel preso para que tú vuelvas a residir y es un sistema porque ya el sistema es privado la mayoría son subsidiados vean que una serie muy buena que se llama The Mayor of Kingston durísima que habla sobre cómo en Michigan en la ciudad de Kingston es donde está el único negocio que hay en esa ciudad entera el único negocio que hay que todo el mundo trabaja ahí de una manera u otra son cárceles cárceles privadas y que tú compras terrentero para hacer cárcel para que entonces tú necesitas preso para la cárcel porque si los presos no salen no tengo clientes y eso ya es otro tema que vamos a hablar más tarde pero lo que se está refiriendo ahora de que esto obviamente es un cover up esto es un un pau pau para que el juicio a Trump para que la condena a Trump se vea de que bueno el sistema es justo porque mira condenan al libre presidente sin embargo el libre presidente con crack con lavado de dinero ucrania que sale la famosa grabación de Joe Biden en la misma laptop 10% for the big guy el 10% para el hombre grande siendo vicepresidente y sale una grabación de Joe Biden en ese momento siendo vicepresidente diciendo que si el fiscal de Ucrania seguía jodiendo le iban a instituir abandonarlo a quitar oigan eso diferencia directamente en gerencia en un país extranjero sobre otro por eso tú ves que Biden está tan prometido con Ucrania dándole cuartos elenque como sea si los rusos agarran eso y empiezan a sacar información de lo que agarran allá era del diablo que va acá en Estados Unidos entonces este caso lo que se está viendo es que se está utilizando de contrapeso o para demostrarle que mira si condenaron hasta el hijo del presidente ah bueno pues la condena Trump es verdad es gusta sin embargo a uno lo están condenando supuestamente porque un abogado de él Michael Cohen que lo dijo en juicio que cogió un dinero de una empresa de una fundación para pagarle a una prostituta y se declaró como un pago de una empresa ahora prostituta bueno actriz porno una prostituta de alta escala por así decirlo le pagan con dinero de la empresa diciendo que para otra cosa por un registro contable que falsificó a su abogado que lo admitió en juicio que un mentiroso que dijo que robó dinero lo están condenando a él para caer en gracia el dios que lo hizo eso para caer en gracia para que lo nombraran jefe de gabinete Trump nunca lo nombró y por eso entonces se le viró y este señor admitió que robió dinero y por eso está condenando a Trump y le han metido una fianza señores primero de 470 millones de dólares después de 125 millones y la fianza de Hunter ¿de cuánto es? de nada y a una señora que en un rayo asesinó a un niño de 3 años a cuchillazos en un supermercado muerta de la risa toda la tipa ¿tu viste eso? sale de la corte delante de los padres a mí me dio ganas Dios mío Dios mío perdón a mí me dio ganas yo estoy ahí y yo soy un papá de ese multidimitivo y la mato ahí el que yo coja a la cárcel por ella sale de la cárcel mirando al papá del niño llorando con ella muerte de risa ¿sabe cuánto le pusieron de fianza a esa señora? 5 millones de dólares por la muerte de una mujer de raza negra mata a un niño blanco de 3 añitos a cuchillazos en un supermercado sin ese niño hacerle nada ni nada y Astro estaba viviendo y lo vio y otro chamaquito de FAP y se desangró en las manos de su madre y en el juicio cuando era condenada sale muerte de risa bailando y mirando al papá de manera burlona que eso mira a cualquier gente yo hago un crimen para encontrarme a las ellas pero creo mujer me hago transgénero y me entro a la cárcel de mujeres para buscar y matar una vaina así y esa de una fija hace 5 millones hace 175 ahora se la pusieron que estoy diciendo con esto de que el sistema de justicia de Estados Unidos ahora mismo está enfrentando uno de los desafíos más grandes del mundo por la fragilidad que está demostrando en el doble rasero viciado en el doble rasero de como si fuéramos a ver quien le ha pagado prostitutas o a mujeres para callar cosas porque no te ha preso Bill Clinton que le dio 800 mil dólares a Monica Lewinsky porque ah no no porque eso fue eso fue aseño porque no está preso Pop Daddy que le dio unos golpes a una mujer en video sale en video bimbando a golpe no diga que que dicen que una mujer habló en un video pam pam y cayendo la tona tipa y la jala por los muñones en la habitación y está suelto en la calle y no teniendo un cargo encima de que bueno es que no podemos que ya eso fue en otro lugar pero usted está viendo y ojo lo de Hunter no se queda ahí en septiembre empieza otro juicio criminal con él que ese si va a ser mamá jodón que incluso están diciendo que este se condenó ahora para posponer ese juicio a ver si los demócratas mantienen el poder después del 2024 ¿por qué? porque el de septiembre es por evasión de impuestos de más de 2 millones de dólares 1.8 millones de dólares mientras del 2017 al 2021 mientras gastó millones de dólares en prostitutas en carros de lujos y en drogas o sea él tiene a cuarto para comprar su droga pero no quería pagar impuestos coño si tú vas a comer duro vas a pagar tu impuesto también y ese caso se va a tener quizás más relevante en el término de condena criminal pero lo que sí estamos viendo señores y eso lo dijo a Tabukele en una entrevista genial con Tucker Carlson que les recomiendo a todos que vean que por cierto Tucker ha dedicado a introducirse más en América se ha expandido más buscando liderazgo americano y yo creo que de aquí de casiería y el presidente de la república deberían aprovechar ahora en la toma de de posesión de Panamá en Murino que gracias a Dios también vamos a estar ahí asistiendo de poder conseguir o lograr una entrevista con Tucker Carlson que sería en verdad impresionante y que el tema principal de la entrevista sea Haití y el daño a la república dominicana con el tema de suplantación poblacional que es uno de los principales temas que está afectando a Estados Unidos ahora mismo así que pendientes vamos a ver qué va a pasar vamos a ver qué se va a referir y la condena a Trump sale ahora el 10 de julio este hermano días antes ya de que se nomine oficialmente como candidato republicano y en vez de hacerle daño en vez de desincentivar el pago la gente ha creado un lema nuevo que I'm voting for the outlaw voy a votar por el outlaw voy a votar por el convicto el convicto voy a votar fuera de ley y en el primero a 24 horas algo histórico luego que se anunciara la condena a Trump se relogró descaudar increíblemente más de 230 millones de dólares en un día nunca han hecho nunca antes visto en vez de hacerle un mal la han hecho un bien y esto de Hunter efectivamente vamos a ver ahora si se condenó o no porque ni fecha de condena pusieron va a determinar si en verdad se utilizó este juicio para tratar de aparentar o simular una cierta igualdad de la distribución de justicia o si es otra trama más para evitar que se conozcan los verdaderos crímenes de la familia de Biden bueno para toda esa gente que está escuchando el programa en este momento y está como yo así preguntándose por quien va a votar y dice no yo lo que tengo es cédula dominicana para todos ustedes recuerden que pueden probar y hacer de este momento un momento maravilloso con el nuevo Café Cora lo probaste ay Dios mío Cora Café esto es esto es una grasa de camello de camello Cora Café lo más importante señores miren esto este café 100% hecho en República Dominicana totalmente tostado con el tostado perfecto porque cuando uno se cansa el mejor momento es tomar Cora Café así es yo lo probé y me cambié así que te siento como Cora Café que estoy aquí en este momento perfecto con los mejores granos si claro que si con un aroma delicioso con un sabor extraordinario para todos ustedes esto es un momento de tomar el café de hacer el cambio es tiempo de tomar otro café con Cora Café ¡Gracias!